¿Qué es la palabra del Señor? Estamos leyendo del libro de Esdras, estamos en el capítulo 9, 5 al 9. Dios no nos abandonó, nos dice la palabra del Señor. Dios no nos abandonó, nos dice la palabra del Señor. Desde los tiempos de nuestros padres hasta hoy nos hemos hecho muy culpables y por nuestros delitos nosotros con nuestros reyes y sacerdotes hemos sido entregados a reyes extranjeros, a la espada, al destierro, al saqueo, a la ignominia, como nos sucede en el día de hoy. Pero ahora el Señor nuestro Dios nos ha concedido un momento de gracia, dejándonos un resto y de darnos un refugio en su lugar santo. Dando luz a nuestros ojos y concediéndonos respiro en nuestra esclavitud. Porque éramos esclavos pero nuestro Dios no nos abandonó nuestra esclavitud. Él nos obtuvo el favor de los reyes de Persia. Nos dio respiro para levantar el templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas. Y nos dio una muralla en Judá y Jerusalén. Entonces aquí Edras está haciendo todo el camino de lo que ha pasado en el pueblo de Israel. En primer lugar, situaciones dolorosas, situaciones difíciles. Pero ahora entonces con la gracia y la fuerza de Dios. ¿Cómo le devolvemos a Dios? Aquí Edras dice, bueno, nosotros por lo menos comenzamos a edificar de nuevo el templo. A reedificar nuestra propia vida. A comenzar a escuchar la palabra de Dios y procurar vivir sus enseñanzas. Pidamos esa gracia para cada uno de nosotros, para nuestra familia, para nuestra nación. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.